Tome la decisión de venir aquí porque es un gran club con muchos antecedentes, muchos uruguayos que pasaron por aquí, es una de las mejores ligas y como digo es uno de los mejores clubes de la liga española, entonces tomé la decisión de venir aquí, tenía otras opciones pero yo creo que la de Málaga era la mejor. Málaga 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.